¡Vamos! Elecciones en el Reino Unido con el Brexit en vilo. Los británicos votaban el jueves a los integrantes del Parlamento, que darán respuesta a la cuestión más compleja en la historia reciente del país. Durante las cinco semanas de campaña, las encuestas situaron en cabeza al partido conservador del primer ministro Boris Johnson, que votó al final de la mañana en Westminster y posó para los fotógrafos con su perro en brazos. En el poder desde julio, pero sin mayoría absoluta, Johnson corrió el riesgo de convocar estos comicios anticipados con la esperanza de obtener una hegemonía que le permita cumplir su promesa de sacar al país de la Unión Europea el 31 de enero. Su rival izquierdista Jeremy Corbyn votó cerca del mediodía en el norte de Londres, donde se permitió selfies y charló con electores. El laborista prometió negociar un nuevo acuerdo que mantenga estrechas relaciones comerciales entre el Reino Unido y el bloque y someterlo a un nuevo referéndum junto con la posibilidad de simplemente anular el Brexit. El tema monopoliza la política británica desde hace más de tres años, angustia a muchos británicos y divide profundamente a la sociedad.